Aún si uso bien el barbijo, ¿es efectivo siempre? Sí, algunos más efectivos que otros. Me parece que eso es un poquito lo que vamos a debatir ahora. Lo que digo es que no nos tenemos que sentir culpables ni mal. Digo, esta es una de las medidas de prevención. Por lo tanto, creo que hay que afianzar el distanciamiento, el mejor uso del barbijo. Y nada más, el resto es, no podemos hacer más nada. Así que, me parece peor a que lo veamos y lo aprendamos a usar y entendamos por qué hay que usarlo de esta manera. A ver, lo vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces en el primer video. Fíjate, Fabi, como la persona que está hablando elimina todas las famosas gotitas de flush. Y fíjate en la que está, que es la misma obviamente con el barbijo, ves que no tiene absolutamente nada. Mirá cuando todo se va para arriba todo eso y con el barbijo, sin embargo, lo mantiene bastante contenido. Esto es, en definitiva, para que vos veas la importancia que tiene usar el barbijo y usarlo bien. Ahí es donde las gotitas de flush son las que están saliendo y las que te ponen. Si vos tenés puesto el barbijo, proteges al otro. Claro, incluso en la primera imagen, no solamente cuando hablas, sino también cuando exhala, Doc. Exactamente, exactamente. Ahí está, mirá, exhalando. Correcto, tenés razón. Por eso digo que el barbijo protege al otro, ¿no? Acordate que siempre el barbijo protege al otro. Entonces, si yo lo pongo, te protejo a vos y vos te lo ponés, me proteges a mí. Eso se llamaría solidaridad y las medidas que estamos tomando. Y fíjate en la segunda imagen, cuando una persona estornuda, mirá vos la capacidad que tiene en expulsarse a una distancia muy importante, que ahora vamos a ver, y de ahí la importancia del barbijo, ¿eh? Esa es toda la distancia que en un estornudo las gotitas de flush pueden salir para adelante. Si vos tenés el barbijo puesto, obviamente que va a ser otra cosa. Entre el barbijo que tenés puesto, si llegas a estornudar, y el pliegue del codo, está disminuyendo mucho la salida y eso es una medida interesante. Y eso son imágenes microscópicas, ¿vale? Es decir, no hace falta que uno vea, que te estornudan encima para decir, claro. Ese es el punto. Y la cuestión que yo quería marcarte es acerca de los distintos tipos de barbijo para que veamos. Vamos a ver una imagen en la cual vamos a ir describiendo qué pasa con los distintos tipos de barbijo. Mira, acá lo tenemos. Un barbijo de esos que vienen con filtros, que son buenos, más... Hace que las gotitas de flush vayan hasta 6 centímetros, ese flujo. El barbijo comercial, esos que son simplones, 20 centímetros. El pañuelo doblado que te agarró de una y te lo pusiste, va hasta 38 centímetros. ¿38? Sí. Y mira, sin protección, 2 metros y medio. El barbijo mal puesto esparce gotas en diferentes direcciones y a veces puede ser peor que no tenerlo puesto. O sea, esto... Porque se trata de zafar por los pies. En esto quiero hacer hincapié en dos cosas. Mira, aparte de esas distancias, nosotros veíamos recién, muchos de los entrevistados y muchos de nosotros también, usamos el barbijo de una manera... Debajo de la nariz. Exacto. Lo usamos así. No sirve para nada. Claro, porque veíamos cuando exhalaba... Exactamente. Entonces, el barbijo para que sea... Por eso no me gusta tapabocas a mí, porque no es tapabocas, es tapa nariz y boca. Claro. Entonces, vas ahí, y vos te lo pones y te cubre bien todo la zona de... Entonces, no tenés manera. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando vos te lo bajas... Claro. Ahí está bonito. Ahora, Doc, todo ese tiempo con el dióxido de carbono girando. No, pero eso no... No te lo aguantas. Sí, sí, pero vos podés respirar un poco también si no estás en contacto con otro con más aire. Y esta es otra forma de usarlo. Claro, de adorno. Pero me podés explicar para qué pasa el casco de una moto. Ese es el quirúrgico. Este es el que se debería usar. Este es bueno. Pero los más simples, uno los puede hacer más efectivos, ¿sí? Vos agarras una servilleta o esos rollos de cocina, lo doblás, y lo vas a poner acá adentro. Ahí vamos, Dani, mirá. ¿Ves? Lo pones ahí. ¿Y qué hace? Bloquea eso. Y eso es otro filtro más que está haciendo y ayudando. Aparte, el barbijo se moja mucho cuando uno lo usa solo. Por lo tanto, tenés que lavarlo o desecharlo. Obviamente, en algunos casos, los que son comerciales, se lavan. Y luego ponerle esto. ¿Para qué? Para que cuando vos te lo pongas, estés ahí. Esta es otra cosa interesante porque te molesta mucho menos cuando vos le pones un papelito de estos al barbijo. Porque si no, la pelucita por ahí del barbijo es muy molesta y te empieza a picar la nariz. Por lo tanto, son maneras de verlo y de utilizarlo. Doc, nunca prestaré el barbijo. No, ¿qué? Porque yo he escuchado eso. Ahora, como te exigen en todos los negocios, en todos lados, que es lo que corresponde. Mucha gente dice, pero no puedo entrar, no traje barbijo. Bueno, pida uno prestado. No, 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 porque es peor. Lo tenés ahí sobre la boca. Pero digo, esta es una medida simple. Esto es lo que tenemos que difundir más. ¿Cómo utilizarlo bien? No te lo pongas hasta acá abajo. No te lo pongas ahí. Ponételo acá. Porque eso es lo que te va a ayudar o va a ayudar al otro a que no te contagie. Y cuando veas a alguien que lo tiene, decísle, mira, me parece. Claro. Sin enojarse, nada por el destino. Me parece que estamos aprendiendo todos esta nueva normalidad. Sí, está bueno. No nos gusta, pero bueno, hay que asumirla para evitar los contagios. Gracias, Doc. Gracias. Clarísimo, como siempre.